Los Ángeles de Charlie se ha convertido en una famosa franquicia de Hollywood. Por supuesto que todo este éxito se lo debemos a tres hermosas mujeres que a partir de 1976 unieron su talento y belleza cuando fueron apartadas de la academia de policía para formar parte de uno de los grupos de detectives más recordados, el grupo de chicas detectives de Charlie Townsend, más popularmente conocidas como Los Ángeles de Charlie. En esta ocasión no hablaré de la serie a la que ya dediqué un amplio vídeo, que por cierto si aún no has visto te dejo aquí arriba y en la caja de descripción por si sientes nostalgia y deseas verlo. Hoy Pasaje Retro te trae la primera entrega del especial Las Actrices de Los Ángeles de Charlie, en el que conoceremos detalladamente a cada una de las tres integrantes originales de esta inolvidable serie que se convirtió en todo un referente de la cultura pop. Había una vez tres muchachitas que fueron a la academia de policía. ¿Me acompañas? Demos inicio a nuestro pasaje. En este vídeo iniciaremos con Kate Jackson. Katherine Elise Jackson, conocida en el medio artístico como Kate Jackson, nació en Alabama el 29 de octubre del año 1948. Estudió en la Universidad de Mississippi, pero en busca de alcanzar su meta de ser actriz, a finales de la década del 60 se muda a Nueva York para iniciar sus estudios en la Academia Americana de Artes Dramáticas. Ya instalada, Jackson trabajó como guía turístico en el Rockefeller Center, hasta que en 1970 obtiene su primera oportunidad trabajando en la famosa serie de culto Sombras Tenebrosas de la ABC, interpretando a la misteriosa Daphne Herritsch, durante las temporadas de 1970 y 1971. Gracias a este papel pasa a formar parte del film cinematográfico Noche de Sombras Oscuras, basado en la misma serie. Al dejar Sombras Tenebrosas apareció en programas de televisión como Bonanza y protagonizó la película Limbo. Luego, entre 1972 y 1976, pasó a formar parte del elenco de la exitosa serie televisiva The Rockies, también conocida como Los Patrulleros y o Los Novatos, según la llamaran en tu país. Producida por Aroge Spelling, donde interpretó a la enfermera Jill Danko. En 1974 protagonizó la película de terror Killer Beast. Jackson protagonizó, junto a Robert Wagner, la película televisiva El Sepulcro de Lorna Love, por la que recibió muy buenas críticas. Aroge Spelling, que había quedado bien impresionado con la actriz desde la serie Los Patrulleros, le invitó a formar parte del elenco de Los Ángeles de Charlie, una serie que terminaría marcando su vida. Aunque Aaron Spelling quería que interpretara el rol de Kelly Garrett, ella prefirió el personaje de la inteligente Sabrina Duncan. Aunque la única que tenía experiencia en actuación era Jackson, desde el inicio, entre las integrantes se dio una química perfecta. Aún así, los sueldos evidenciaban la supremacía de la inteligente Sabrina en el grupo, pues ésta cobraría el doble que sus otras dos compañeras. Kate Jackson entra a la serie como la líder no solo del grupo, sino que participaba activamente aportando ideas que eran muy bien acogidas por la producción. Aunque sus opiniones eran muy tomadas en cuenta, El Ángel desde el inicio evidenció tener una personalidad difícil de doblegar, pues se negó en todo momento a aparecer en bikini en la serie, y se revelaba ante las arduas jornadas de trabajo, sirviendo incluso de líder de estos reclamos ante sus compañeras. La actriz también exigió que mientras estuviera en Los Ángeles de Charlie, quería continuar su carrera paralela actuando en otras películas, por lo que al mismo tiempo pudimos verla en la película Infierno en la Florida, y en el piloto de James a los 15 años, que le valió una nominación al Emmy. Cuando todo marchaba sobre ruedas, la salida de Fawcett de la serie hizo tambalear los cimientos de la maravillosa química que hasta el momento se daba en el grupo, ya que Fawcett fue sustituida por la actriz Sherry Lott, con quien se dice Jackson nunca pudo llevarse bien, acusándola incluso de ser mala compañera. Por su parte, Lott se quejaba de que Jackson apenas le dirigía la palabra. A partir de la salida de Fawcett, el mal clima se apoderó del entorno de la serie, y a su malestar con la recién llegada Lott se añadió su molestia con la producción por no haberle permitido protagonizar la película Kramer vs. Kramer, para la que había sido elegida antes que Meryl Streep, alegando que los horarios de rodaje se verían afectados. La actriz siempre sintió esto como un imperdonable impedimento para lograr su añorada entrada triunfal en el cine, más aún al convertirse en todo un éxito que le otorgó a Streep un Oscar por un papel que consideró debió ser interpretado por ella. Todo terminó estallando en la tercera temporada con la decisión de Jackson de dejar la serie. Los ángeles de Charlie le dieron a Jackson cuatro nominaciones al Globo de Oro y dos nominaciones al Premio Emmy. Aunque nunca volvió a tener una oportunidad como la de Kramer vs. Kramer, Jackson siguió interpretando diferentes papeles en el cine, pudiendo mencionar películas como Su Otro Amor y Lover Boy. En la televisión pudimos verla nuevamente al aceptar el papel de una convencional ama de casa en la serie El Espantapájaros y la Sra. King. Eso sí, para aceptar exigió el control total de la serie. Por cierto, sigue viendo el video y más adelante recordaremos a modo de reseña esta entretenida serie. Su regreso a la televisión fue favorable, pues el público la aceptó de muy buen agrado, aunque durante esta etapa la vida le reservaba sorpresas muy negativas, ya que mientras filmaba la serie se separó de su segundo esposo y en 1987 le fue detectado un tumor maligno en su pecho izquierdo, una enfermedad que paradójica y desgraciadamente atacó a los tres ángeles en diferentes etapas de sus vidas. Después de esto, pudimos verla nuevamente protagonizando la serie de 13 episodios Baby Boom. La actriz también se ha dedicado a la producción. A raíz de su enfermedad, decidió dedicar más tiempo a su vida personal, aminorando sus actuaciones y en 1995, a la edad de 47 años, decide ser madre adoptiva de su hijo Charles Taylor Jackson. Jackson se ha casado y se ha divorciado tres veces. En 2007 se retira del mundo de la actuación tras su participación en la famosa serie Mentes Criminales. En la actualidad cuenta con 74 años y afortunadamente ha logrado superar exitosamente en dos ocasiones el cáncer de pecho. De Ángel de Charlie al Espantapájaros y la Señora King. Creada por Brad Buckner y Eugene Rose Lemming, la serie El Espantapájaros y la Señora King se emitió desde 1983 hasta el 1987, durante cuatro temporadas de 88 episodios. Una serie de acción con matices de comedia romántica y enredo, protagonizada por Amanda King, una sencilla y tradicional ama de casa norteamericana que vive en las afueras de Washington, divorciada y viviendo con su madre y sus dos hijos, que un día cualquiera se tropieza en una estación de tren con Lee Stetson, agente de alto nivel de una organización ficticia a quien conoceremos con el nombre en clave de Espantapájaros. Este, al saberse perseguido, le hace entrega de un paquete y le pide entregarlo a un hombre de sombrero rojo, pero esta se confunde y se ve imposibilitada de realizar la entrega del paquete entre los pasajeros. Cuando Stetson es capturado, King resuelve el secreto que existe tras el paquete, consiguiendo rescatar al agente. Desde este momento, la Señora King se convierte en agente secreto al servicio de la agencia, pero debía cumplir el requisito de mantener en total secreto su nuevo trabajo. Lee y Amanda terminan formando un equipo de espionaje a quienes el permanente contacto les conduce a un inevitable romance. Los episodios independientes iniciaban con la descripción del caso correspondiente, conjugándose para resolverlo el entrenamiento y conocimientos de espionaje del Espantapájaros y la experiencia empírica de King, que casi siempre era el ingrediente que terminaba resolviendo el caso. Siendo una serie entretenida sin grandes pretensiones, su permanencia la determinaba en gran medida el deseo de los fanáticos de Kate Jackson de volver a ver regularmente a su adorada estrella en pantalla, pero los problemas de salud ya mencionados obligaron a que la actriz tuviera que disminuir su presencia en la serie durante la cuarta y última temporada, dando como resultado una notable caída de la audiencia, llevando a la CBS a cancelar la serie al final de esta temporada. El último capítulo fue presentado sin ninguna mención especial. La serie fue ganadora en 1986 de un premio Emmy por logro sobresaliente en composición musical por una serie de música compuesta por Arthur B. Rubinstein. Kate Jackson es una actriz que todos recordaremos por su gracia, talento y belleza, cualidades que contribuyeron para que alcanzara la fama como el ángel inteligente de las tres originales e inolvidables ángeles de Charlie. Me gustaría saber si además de este papel, la conociste como la también inteligente, aunque menos glamurosa, espía ama de casa en la serie El espantapájaros y la señora King. ¿Te gustaba esta serie? ¿La viste? ¿Cómo la prefieres? ¿Como el ángel de Charlie o como la señora King? Espero que este video haya sido de tu agrado y de ser así me lo demuestres con tus likes y comentarios, que serán de gran ayuda para el crecimiento del canal. Un cariñoso saludo a todos mis pasajeros que cada semana me apoyan viendo mis videos. No olviden activar la campanita de notificaciones y sugerirme nuevos temas. Gracias por acompañarme y hasta el próximo pasaje.